Bueno, muy bien, y cuando son las 10 y 43 minutitos voy al encuentro del doctor Eduardo Luis D'Alessio, presidente de D'Alessio Airol, licenciado en Economía, Estrategia Comercial y Evaluación de Negocios. Es ya un clásico la medición que se hace, o que hace, esta consultora sobre humor social y político, ¿no? En este caso, y la política nacional, en este caso la hemos recibido ayer, la que corresponde a octubre 2022. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, ¿ha empeorado el humor social ante la política, no? ¿Qué nos marcan las principales conclusiones? Y la coincidencia de conclusiones es que no estamos pudiendo salir de este empantanamiento en el cual se encuentra la situación económica y política. Desde el punto de vista económico, estamos en un momento en que más del 80% de la población nos dice que este año ha sido peor que el año pasado. Pero lo que llama la atención es que casi el 70% dice que va a estar peor el año próximo. O sea, y esto ha ido empeorando en los últimos meses. Creo que lo más significativo es que los propios votantes del Frente de Todos, que eran los más optimistas hasta ahora, muestren una caída de expectativas de 10 puntos en solo un mes. O sea, que cada vez que hay una nueva aparición del índice inflacionario, esto hace caer la imagen de gestión del gobierno. Y cuando preguntamos cuáles son los principales problemas, una y otra vez vuelve a aparecer la inflación como el tema número uno. Después el tema económico más global y después inmediatamente la inseguridad. Y esta es la trilogía de puntos que realmente atañan a la población. Y lo que pasa es que hay una desazón con la política, porque si uno ve estos tres puntos y ve en qué están los políticos, qué cosas discuten. Y me refiero no solo al gobierno, a los políticos en general. Están como en Marte, que las candidaturas, que si me miró más, que si me contestó, que te rompo la cara. Digamos, todo ese tipo de cosas. Cuando la gente no sabe cómo llegar a fin de mes, y no sabe cómo, si sus hijos van a llegar a la noche a casa de vuelta. Realmente es una disociación muy grande, que forma parte un poco de la desazón y garejamiento de los políticos. Ante esto, por ahí no es extraño que ha cambiado lo que marcaba la última elección, un 90% prácticamente de adhesión entre las dos coaliciones, la de gobierno y la opositora. Y se ha metido en el medio y viene creciendo alguien que habla en contra de la política, como es el caso de Javier Milei. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Obviamente, digamos, hasta dónde va a llegar, por ahora es una incógnita, pero que está ocupando un lugar vacío, que es el desencanto con la política, no cabe la menor duda. Y esto es un fenómeno mundial, ¿no? Prácticamente todas las democracias evolucionadas están apareciendo los desanimados. Y es un desafío... Perdón, perdón, complete el pensamiento. Sí, sí, que es un desafío para los grupos predominantes poder absorber una masa de gente que mira a los políticos en que discuten, unos ocupados más por la justicia, otros por las internas, y que no hay realmente una promesa clara, creíble y conceptualmente fundada de cómo le va a mejorar la vida en el futuro. La pregunta que le quería hacer, tal vez sea para un sociólogo, pero usted tiene experiencia como para poder contestarlo, tener una idea al respecto. ¿Por qué cree usted que la política sabedora, que su, entre comillitas, clientela son los ciudadanos, se aleja de la agenda ciudadana? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que tiene una lógica propia y hay una especie de primero me ocupo de tomar el poder y después de qué piensa la gente. Y realmente, realmente, justamente lo que está en duda es cómo va a decidir la gente. Además, estamos a más de un año y el problema, y esto lo discutía con un colega, dice, mira, hay muchos indecisos, y yo le decía, no son indecisos, son indiferentes. El indeciso es el que no sabe si votar A o B. El indiferente es el que no sabe qué se vota. Y tenemos que en todas estas elucubraciones, son de una pequeña parte de la población, la mayor parte de la población siente que la política no le ha dado nada y tiene poco para darle, y esto es muy peligroso. Claro, claro, claro. En un país que ha demostrado, el nuestro, me refiero a nuestra Argentina, que ha podido surfear desde el 83 para la fecha momentos fuertes, duros, dolorosos, que la política encontró su remedio sin recurrir a viejas historias que supimos lamentablemente tener. Ahora, el nuevo condimento, que no sé para dónde saldrá disparado, es el hartazgo generalizado. Exacto. No, es exacto. Yo creo que el desafío ahora para el 2023 es quien puede abstraerse de las internas y hacer una propuesta concreta y creíble. Y en ese sentido, en términos de imagen, quien va liderando el ranking es, sin lugar a dudas, Patricia Bullrich, por un lado, y por el lado del oficialismo, quien mejor imagen tiene es Santoro, que está por encima de Cristina, Kicillof, etc., que serían los principales referentes del oficialismo para el futuro. ¿Y qué lugar le da la gente a Manes, que viene de afuera, digamos, de la política? Manes ha hecho una involución en términos de posicionamiento. Evidentemente, su estrategia de separarse del redil, digamos, puede ser que tenga un objetivo de mediano plazo. Por ahora, en el corto plazo, ha caído bastante en términos de imagen. Es uno de los pocos que está más o menos como los del oficialismo, que están todos por debajo del 30%, ¿no? Él está exactamente en 28% de imagen positiva, que es muy por debajo de donde supo estar unos meses atrás. Bueno, ¿y hay algún espacio para la moderación? Cuando nosotros preguntamos a los ciudadanos cuál es la característica predominante que requieren del futuro gobernante, sea del signo político que sea, la valoración número uno es el atributo de coraje. Sí, esto significa que sea del lado que sea, se va a necesitar mucha fuerza personal para mantener la convicción. Esto parece más bien alentar la grieta que establecer un espacio para la moderación. Sí, sí. No obstante, y con esto no le robo más tiempo, pero fíjese lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Donde parecía que, bueno, un sector mucho más aguerrido, mucho más intolerante como el de los republicanos, para decirlo en latín, ganaba de orejita parada. Y no fue tan así, ¿no? Sí, están en otro estadio. Pero fíjense que, de todas maneras, la grieta parece ser un fenómeno universal, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Le agradezco infinitamente su tiempo. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Hemos conversado con el doctor, el licenciado Eduardo Luis D'Alessio, licenciado en Economía y en Estrategia Comercial y Evaluación de Negocios, que todos los meses produce esta encuesta sobre el humor social sobre la política a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.